Las quejas por abusos y violaciones a los derechos de las personas con discapacidad se dispararon este 2012. La Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene un registro de 430 casos, pero espera llegar a mil hacia finales de año. A la par del aumento, encabezan las quejas los asuntos relacionados con el acceso a la educación, detalló Hugo Arturo Velázquez Vázquez, titular de la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad del Organismo. Mandamos oficios al Gabinete Legal y Empleado y por primera vez también a las organizaciones de la sociedad civil para que pudieran contribuir en cuanto a presupuesto, que nos dijera también en el Gabinete, así como en la sociedad civil, qué violaciones han sido objeto las personas que asisten a estas instituciones y en cuanto al Gabinete, pues que nos digan qué programas, cuánto han invertido, para qué discapacidades, qué avances tienen desde el 2000 hasta el 2012, es decir, los dos sexenios pasados. Al menos 89 mil niños y niñas en el país requieren un texto de braille actualizado. Sin embargo, también hay otros tipos de abusos a las personas con discapacidad, por lo cual el organismo prepara un informe nacional que presentará ante la ONU. Pues de acuerdo a las últimas cifras de la Comisión Nacional, hasta el año pasado eran cuestiones de salud o de atención o de ejercicio a su derecho a la salud y este año, para sorpresa de todos, ha sido la educación. Son violaciones al ejercicio de su derecho a la educación. Sí, puede ser que no les admiten en la escuela o la recomendación 56 de 2011 que presentamos que hablaba sobre la falta de cumplimiento de la Secretaría de Educación Pública para entregar libros en braille actualizados a los niños de educación básica, que fue producto de la queja de un niño que no tenía un libro actualizado y que sigue sin cumplir la Secretaría con esta recomendación, aunque estamos en mesas de trabajo para ver qué se puede hacer. La Comisión Nacional de Derechos Humanos participará en el foro La Inclusión de las Personas con Discapacidad, el cual se celebrará en Expo Guadalajara el 28 y 29 de agosto próximo. Mari Carmen Reyo, Milenio Radio.